Bien, siguiendo con la resolución de los ejercicios del examen que os puse el otro día, pues vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 que dice lo siguiente. Nos pide que situemos, situar en la recta numérica de los números reales, se entiende, los siguientes números racionales. Os pido que representéis dos números. Uno es 5 tercios, es una fracción impropia positiva, y el otro es una fracción impropia, pero negativa, menos 7 quintos. Vamos a proceder primero haciendo el apartado A y luego nos ocuparemos del apartado B. Bien, lo que hay que hacer en primer lugar, el primer paso, es acotar, acotamos, el número 5 tercios. ¿Entre qué números enteros se encuentra? Porque tenemos que situarlo en la recta numérica, y tenemos que ver primero en qué intervalo con extremos enteros estará este número. 5 tercios, lo acotamos haciendo como hemos hecho en otra ocasión, la división entera de 5 entre 3, que es 1 de cociente y 2 de resto. Entonces, claro, la cota inferior es 1, es 1, el cociente, y la superior es el número entero consecutivo, es 2. Es decir, está entre 1 y 2. Luego, de aquí sacamos otra información muy valiosa, y es que 5 tercios es igual a esa unidad más una fracción de otra unidad más, que es precisamente la que nos da el resto, las partes del resto en relación al total del divisor. 2 entre 3. Esto ya está en forma mixta, es decir, 5 tercios es igual a 1 más 2 tercios. Para comprobarlo, podemos reducir a común denominador, 1 es 3 tercios, y fijaros que 3 tercios más 2 tercios es precisamente 5 tercios. Bueno, pues hecha esta comprobación, vamos a dibujar la recta numérica de los reales, vamos a dibujarla aquí, aquí mismo, y situamos el 1, por ejemplo. Bueno, aquí estaría, por ejemplo, el 0, vamos a sacar el compás, que es lo que tenéis que hacer, utilizar el compás, herramientas, compás, lo abrimos con una abertura arbitraria, y esto será la situación del número 1. Bueno, si transportamos esa misma distancia hasta la derecha, pues podremos ir graduando la regla numérica, la recta de los números reales, ¿veis? O sea que, ¿dónde está el número 5 tercios? Pues en ese intervalo, aquí, en ese intervalo, que va de 1 a 2. Bien, ¿dónde exactamente? Sacamos la regla, algo con que hacer rectas con el lápiz, podría ser el cartabón también, o la escuadra. Vamos a ver, sacamos las herramientas, aquí, la regla, se la ponemos más cortita porque no nos interesa más, no necesitamos que sea más larga, y dibujamos una semirrecta que parta del 1, que es la cota A, el extremo inferior del intervalo. Vamos a hacer la semirrecta esa. Vamos a poner aquí, si me sale bien, perdón, me perdonaréis, pero estas herramientas a veces se me resisten un poquito. A ver, ahora, esta es la semirrecta que quería dibujar, tiene un poco que desear esto, también es una falta de habilidad por mi parte, ya me perdonaréis, pero ahora, esto es una semirrecta que nos sirve para, utilizando el teorema de tales, que lo usamos en este caso para dividir un segmento en partes iguales, proporcionales a otro que ya está dividido, y que vamos a dividir ahora, ahora mismo, se trata de dividir, a construir un segmento arbitrario que tenga exactamente, fijaros aquí, tres partes iguales, vale, una, transportamos esa distancia, dos y tres. Un comentario, comentario, perdonadme, a ver, que se me está yendo la herramienta, ahora. Un comentario que tengo que haceros, es la abertura del compás, ¿cuánto la abro? Pues lo que quiera, es arbitrario. Esta abertura no tiene por qué ser igual a esta, es la que nos permite trabajar con más comodidad. Bueno, pues este segmento que aquí tenéis, este segmento de color azul, este hasta aquí, justamente, está dividido por construcción en tres partes iguales, y ahora, utilizando el teorema de tales, uniendo los extremos, ¿veis? Uno de los extremos, a ver si me sale ahora, sí, así, uno de los extremos, y trazo paralelas que pasen por cada una de las marcas que he hecho. Recordad que esto lo veis también en otras asignaturas, ¿eh? ¿Veis? Queda dividido, por lo tanto, el segmento de color marrón, también en tres partes iguales, proporcionales a las tres partes iguales en que está dividido por construcción el segmento azul. Bueno, pues ahora, ¿cuántas de estas tenemos que coger para situar el número cinco tercios? Pues dos, dos de tres, partiendo del uno. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, en este punto de intersección con la recta numérica de los reales, se encuentra el número que nos está ocupando, que es el cinco tercios. Cinco tercios. Ya está. Apartamos un poco las herramientas, y recordemos que esta es la recta de los números reales, que incluyen en particular a los racionales, a los enteros, a los naturales, a los irracionales. La recta numérica no tiene ni principio ni final. Recordemos que como hay infinitos números, a un lado tenemos el infinito positivo y al otro tenemos el infinito negativo, que ya os dije en clase que se representa con este símbolo matemático. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues eso es todo.